En un trabajo interinstitucional implementado por la Gobernación de Antioquia, la Administración Municipal, la S. Hospital Iván Restrepo Gómez, apoyados por el ICBF a su infancia, la Dirección Local de Salud, la Casa de la Cultura, Salud Pública y el CDI Modalidad Familiar, se realizó una jornada en pro de la salud y la recreación de los niños y niñas. En cada una de las bases están haciendo actividades educativas relacionadas con hábitos de vida saludable, entonces están haciendo aeróbicos, están cantando, les están enseñando cuáles son esos hábitos que como padres de familia debemos inculcar en los niños, están contándoles cuentos y todos ellos los están liderando personal de a su infancia y del CDI Modalidad Familiar y de Salud Pública. Es muy importante porque el niño aprende a través del juego, a través del canto, a través del movimiento, cuando ellos ven que sus padres están moviéndose y están cantando, ellos lo van a hacer con mucha más alegría y que tan rico que los niños puedan aprender no con regaños, no con insultos y no con gritos, sino a través del juego, porque la vida del niño y el mundo del niño es eso. La acogida por parte del personal convocado fue excelente, la actividad contó con la participación de más de 500 niños y sus padres, quienes estuvieron haciendo el acompañamiento, ya que era determinante su presencia, en el caso de que la nutricionista encontrara cuadros de desnutrición leve o aguda, fuera necesario remitirlos al centro de recuperación nutricional. Son cosas importantes, me parece pues a mí, porque ya esto es súper grande, porque ahí los pesan, los pesan ya, cada mamá le van a decir que peso es su niño, si está bien, si está bajito de peso, bueno son cosas importantes o interesantes pues como yo, como mamá. Bueno, esto es un trabajo integral donde se hace tamizaje nutricional, ficha de caracterización, en el tamizaje nutricional verificamos que los niños estén en una peso y talla adecuada. Es de gran importancia para la comunidad urraeña estas actividades de integración familiar, así lo vivieron las mamás, los papás y los niños, sintiéndose incluidos con juegos, con recreación, risas y no menos importante, la salud de la infancia del municipio.